Asocapitales exige respeto a Petro y desmiente sus señalamientos sobre las tarifas de energía en la costa. La entidad instó al gobierno nacional para trabajar conjuntamente y solucionar los problemas relacionados con las tarifas de energía en la región Caribe. La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales Asocapitales emitió un comunicado en el que exige respeto al presidente Gustavo Petro y aclara que las tarifas de energía en Colombia son reguladas exclusivamente por la Comisión de Regulación de Energía y Gas CRE, no por los mandatarios locales. Esta respuesta llega después de las fuertes críticas del presidente Petro hacia los alcaldes de la costa debido a las altas tarifas de energía, donde Petro insinuó que estos mandatarios tenían responsabilidad en los elevados costos. Asocapitales exige respeto por los alcaldes, especialmente por los del Caribe colombiano. Las declaraciones del presidente de la República Gustavo Petro distan mucho de la realidad. Se lee en la primera parte del comunicado de la asociación. De acuerdo con la ley 143 de 1994, es la CRE, la entidad que define las metodologías para el cobro de las tarifas de energía. En el comunicado Asocapitales subraya. Los mandatarios locales no hacen parte de dicha comisión. Y añade que esta comisión está compuesta por el gobierno nacional y expertos designados directamente por el presidente de la república, aunque actualmente no todos los puestos han sido cubiertos. Las tarifas de energía en Colombia están reguladas y corresponde esta función a la CRE. Reiteró, Asocapitales. Asocapitales también resalta los esfuerzos de los gobiernos locales para promover la transición energética y la implementación de energías limpias en sus planes de desarrollo. Sin embargo, lamentan la falla de comunicación y cohesión con el gobierno nacional para acelerar estos proyectos. Desafortunadamente falta articulación con el gobierno nacional, señaló el comunicado. En adición a los esfuerzos energéticos, Asocapitales destaca que son las ciudades las que están realizando los mayores esfuerzos para generar empleo e impulsar la competitividad en diversos sectores. Explicaron que estos esfuerzos conjuntos deben ser complementados con acciones del gobierno nacional. Las ciudades hacen más esfuerzos para generar empleos e impulsar la competitividad de los diferentes sectores, afirmó Asocapitales. Por último, la asociación invitó nuevamente al gobierno nacional a trabajar en conjunto para contrarrestar los efectos negativos que las altas tarifas de energía están generando en la región Caribe. Una vez más invitamos al gobierno nacional a trabajar conjuntamente para materializar acciones concretas, señaló empáticamente el comunicado de Asocapitales. Con toda esta información, Asocapitales busca dejar claro que la responsabilidad establece las tarifas de energía no recae sobre los alcaldes y que se requiere una colaboración más estrecha con el gobierno nacional para abordar los desafíos energéticos y económicos en las regiones afectadas. El señalamiento del presidente. El presidente Gustavo Petro lanzó fuertes críticas a los alcaldes de la costa Caribe debido a las altas tarifas del servicio de energía eléctrica y la falta de proyectos en materia renovable. En un evento en Sabana Larga durante la inauguración de un parque solar que beneficiará a 400.000 familias, Petro cuestionó la falta de compromiso de los mandatarios locales en su empeño a renunciar el costo de este tipo de servicio público. El mandatario afirmó que a los alcaldes del Caribe les falta decisión y compromiso para sumarse a la revolución energética. Propone proyectos como la instalación de paneles solares en Colombia, los cuales permitirían bajar significativamente las tarifas de la energía eléctrica. Petro se preguntó por qué los alcaldes no han entregado terrenos para construir granjas solares en 10 megavatios en cada municipio del Caribe. Estas granjas generarían energía limpia, descarbonizada y a precios más bajos para los usuarios. ¿Qué pasa con los alcaldes del Caribe? ¿Están en nóminas de AII y Afinia? Dijo puntualmente el presidente. Sin embargo, a pesar de las críticas del presidente, él está obviando un tema que es crucial y que en estos momentos está siendo revisado por la Procuraduría. Lo anterior ya que Azo Capitales tiene razonable decir que es la CREC la encargada de regular los precios. No obstante, la entidad no puede realizar ningún tipo de regulación, ya que no hay polling, pues el presidente no se ha encargado de realizar el nombramiento de los comisionados que faltan, y más ahora que el Consejo de Estado tumbó el nombramiento de Omar Frias como comisionado. En ese orden de ideas, es complicado que disminuyan las tarifas si el presidente no hace los nombramientos correspondientes.